Hace un mes aproximadamente Ahora el 21 hace un mes Tuvo un accidente del cual sufrió una fractura grave de pelvis y esto primero recordamos la historia Alejandra nos contó tuvo que ser trasladado a Rosario se había demorado ese traslado hasta que finalmente se concretó porque era una necesidad urgente porque estaba en riesgo su vida y hoy, bueno, por esas cosas que uno no las entiende de las burocracias de las obras sociales a tu hijo te lo trasladaron a Córdoba Ahora, de Rosario lo pasaron a Córdoba está en un sanatorio de OCK y supuestamente se van a hacer cargo ¿No hay lugar más cerca? No ¿Que sea en territorio de la provincia de Buenos Aires por lo menos? Bueno, la cuestión que me lo trasladaron ¡Qué bárbaro! ¿A Córdoba? Sí, en la provincia de Córdoba está Y si él está recibiendo la atención médica y todo eso ¿Cómo está de salud ahora? No, no, él está bien Ahora hay que esperar el tema de que OCK le dé el ok por el tema de la prótesis Tenemos que esperar a OCK que le dé el ok nada más ¿Esa prótesis a él lo van a operar entonces cuando llegue esa prótesis? Sí, 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 sí Él más allá de los primeros tratamientos que le hicieron acá y demás que había tenido mucho sangrado ¿Eso se controló, digamos? Sí, sí, eso lo controlaron en Rosario Ay, no me acuerdo bien, en el sanatorio Es un sanatorio privado Sí, sí, un sanatorio privado Eso lo controlaron allá, ahora está en Córdoba Pero por el tema de la operación de pelvi Alejandra, él está inmovilizado, ¿no? Sí, 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 sí ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Cómo va a ser su recuperación? ¿Te mencionaron algo respecto después de cuando él se ha intervenido quirúrgicamente? Después que se ha intervenido, me dijeron que con rehabilitación puede llegar a caminar Pero eso va en el momento que me dijo, va muy despacito Que tampoco me la toma la deriva, dice porque esto va ahí lento, lento Un año o dos le puede llegar a que vaya pasando y pueda llegar a caminar Porque tu mayor preocupación es que él vuelva a caminar Que él vuelva a caminar, sí Qué bárbaro, lo que termina siendo un accidente Un accidente de tránsito Bueno, ¿y cómo estás costeándote los gastos para ir? Porque digo, el tema de trasladarte a Córdoba no es fácil, ¿no? No, no, por ahora voy manteniéndome con mi sueldo Que yo trabajo en la municipalidad Pero ahora es como que se me está complicando más ¿Por qué? Porque ya se me está gastando la plata que yo tenía Y ahora estoy haciendo, estoy tratando de hacer rifa Y ahora hago un campeonato ¿Un campeonato de fútbol? De fútbol de hombre Ajá ¿Cuándo va a ser y dónde? En el... esto va a ser el domingo Me dan el poli a las 9 de la mañana Ajá ¿A qué hora más o menos tenés previsto de que arranque? Y yo para mí arrancaría a las 10 y a las 11 de la mañana Ajá En el poli deportivo En el poli deportivo Sí, eso me prestan Ajá Y lograste que la municipalidad te preste el poli Para que puedas hacer este campeonato de fútbol Sí, sí, sí Alejandra, ¿y tiene un costo la inscripción? ¿Cómo es? La inscripción va a tener un costo de 500 pesos Ajá Va a ser a beneficio de mi hijo Ajá De Cáceres Jesús Ajá Y por ahí puedo llegar a hacer cantina Pero me dijo bebida alcohólica No, no, por supuesto Cero por el tema de pelea y eso Exactamente Y a todos aquellos que estén escuchando Que quieran participar ¿Cómo hacen? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? No, por ahí acercándose a mi casa San Lorenzo 698 Lo vamos a anotar San Lorenzo 698 Sí ¿Y querés dejar algún teléfono? Sí, sí, sí Y mi número de teléfono es 615233 1561-5233 1561-5233 o San Lorenzo 698 Para que se vayan a inscribir Vos tenés las planillas Sí, sí, sí Yo tengo las planillas Bueno, ella lo que está realizando En definitiva es De alguna manera una ayuda Una colecta que le sirva Para poder costear todo lo que significa Los gastos de traslados y demás De su familia a Córdoba Donde está tu hijo internado Sí, sí Más por la necesidad Porque ahora se me está gastando la plata a mí Y no tengo como para llegar Y ahora está mi nuera Pero tampoco le voy a echar Decir Le dejo toda la culpa a ella Porque ella es la mujer Yo soy la madre Y además Alejandra me decía también Vos tenés más hijos acá Sí, sí, yo tengo más hijos O sea que seguir trabajando Y también por los hijos que están acá Sí, sí, sí Lo que le doy gracias a Dios Que bueno, mi nuera me ayuda un montón Que ella se queda con él Y yo me vengo a trabajar Porque tampoco Si pierdo mi trabajo Nos quedamos sin nada ¿Vos sos madre soltera? Sí, sí Qué bárbaro Bueno, para todos aquellos Que quieran colaborar Repito, San Lorenzo 6,98 Este domingo Alejandra va a ser El campeonato de fútbol 15, 61, 52, 33 15, 61, 52, 33 Para poder ayudar a esta mamá Te deseo toda la suerte del mundo Bueno, muchísimas gracias La verdad no tengo palabra Con qué agradecerle Con todo lo que hicieron Porque trato de darle todo lo mejor Y que bueno Y que me salga lo que Dios quiera Hay que tener mucha fe Sí, sí, las tengo Hay que tener mucha fe Sí, sí Mucha suerte Alejandra Bueno, muchísimas gracias Gracias por haber venido No, está bien Gracias a la radio Gracias por todo Por favor 15, 61, 52, 33 Es el teléfono San Lorenzo 6,98 Es la dirección de Alejandra Carlitos, buen día ¿Cómo estás? Buen día Buen día Nilo, equipo Y bueno, por supuesto El saludo para toda la audiencia ¿Con qué vamos a desarrollar? ¿O qué vamos a desarrollar hoy, querido? Como usted quiera Si usted determina Que arrancamos Y si no adelanto Dame unos adelantos Bueno, después de las noticias Abrimos el bloque deportivo Con un montón de cosas Que tienen que ver con el polideportivo Más allá del fútbol Con otros deportes Vamos a estar Atención la gente de Pelota Paleta Desarrollando Gran parte de lo que ha ocurrido El último fin de semana Con el arranque Del torneo Zona Norte Buenaderense En Varadero Además tenemos Información de Hockey Vamos a estar hablando De básquetbol Varias cositas que tenemos Y también Es... Es...